Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y por fin de mucho tiempo vamos a hacer, vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas locales de Perú Si me equivoco en alguna de ellas ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios, creo que no porque he estado consultando varias fuentes Pero ya sabéis, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, ahora sí que sí, empezamos, venga, va, ya ¡Ya! Comenzamos hablando de la temporada 2012 con una camiseta que a mí me ha llamado bastante, bastante la atención Creo que es una camiseta que se utilizó para unas eliminatorias, supongo que la del mundial 2014 Y tiene la típica banda que tienen las camisetas de Perú, que por cierto van a ser todas muy parecidas, pese a que vayamos a ver un cambio de marca Pero es como uniforme, ¿no? O sea, es bastante raro El resto de la camiseta en blanco, a excepción del hombro que va en rojo Y luego de unos pequeños dibujitos, unas pequeñas líneas, que yo creo, me podéis corregir en los comentarios amigos peruanos Que tiene que ver con el motivo de la camiseta de este mismo año, de este 2021, ¿no? Ese diseño, siempre me equivoco, no sé cómo se llama, pero que tiene que ver con la historia de Perú Es que no me acuerdo cómo es Poneme en los comentarios, pero creo que sabéis a lo que me refiero Cuando hicimos el vídeo de las camisetas de la Copa América, del Grupo B, hablé de las de Perú Y como digo, a ver, esta camiseta es muy sencillita, la verdad no tiene mucho A mí las de Perú, ya os voy a decir que me gustan todas, son todas muy bonitas Es verdad que me gustan más las visitantes Que de hecho supongo que ya habéis visto el vídeo Y dije que me flipaban todas las visitantes Las locales molan, pero es verdad que Todas van a ser un poquito de este estilo El Grupo va a intentar jugar de vez en cuando con las mangas, con el cuello, algún detallito Pero toda va a ser camiseta en blanco La franja en este caso, en rojo, van a quedar muy bien Y esta lo que sí, llama la atención Porque la franja no es recta, no es uniforme Sino que va metiendo como esos pequeños Bueno, ese pequeño de grabado de forma, ¿no? Pasar de ser grande a ser un poquito más pequeña Así que bueno, primera camiseta con la que empezamos Esta de 2012 El tema de Perú, que muchos me lo ponéis en los comentarios también Oye Juan, cuando vayas a hacer las 10 últimas de Perú Ten cuidado porque son muchas Es que casi que se acaban camisetas cada año Entonces esta se vistió, creo, creo Que durante 2012 y 2013 Por lo que he podido ver Es una camiseta que como os digo Vuelve a ser muy similar a la anterior Camiseta entera en blanco Puños también van en blanco Las mangas Luego la de Mítica Franja En este caso sí que va recta Bastante, bastante delgadita Al final es del tamaño del escudo más o menos De la Federación Peruana de Fútbol Y luego lo que sí que llama la atención un montón Es ese cuello en pico, en rojo y en blanco Con los colores de la bandera peruana Queda muy muy bien El número en este caso lo encontramos Justo debajo del hombro Y una camiseta que como digo Sigue la escéptica, ¿no? Que van a vestir las camisetas de Perú Pero ojo, a mí con ese cuello Creo que queda bastante bien Me gusta más que la línea sea recta Mejor que lo que habíamos visto en 2012 Así que bueno, una camiseta bastante correcta Nos vamos a la temporada 2014-2015 A mí esta camiseta se me queda un tanto sosa Vemos que el hombro pasa a estar en negro Me dice poco Lo prefiero mucho O sea, me gusta más, mejor dicho En rojo Luego la franja Ya sí que es de un tamaño un poquito más estándar Y lo que vemos es que esta camiseta no tiene mucho más Vemos que los puños no tienen nada Las mangas no tienen nada El cuello es un cuello redondo Que luego hace como un triángulo en blanco Hay como una pequeña línea Un distinto tono de color en ese triángulo Pero yo hubiese preferido más detalles en rojo Es una camiseta que lo único que vemos en rojo Es la franja o la banda Tanto por delante como por detrás en diagonal Atravesando el escudo de la Federación Peruana de Fútbol Por lo tanto se queda una camiseta un pelincuosa De nuevo el número lo vemos debajo del hombro No sé hasta qué punto siempre va a ir debajo de la marca deportiva Creo que de vez en cuando va al medio Pero no estoy 100% seguro, ya no me acuerdo Entonces bueno, lo iremos viendo con los años Pero bueno, decidme vosotros los amigos peruanos Sobre todo, qué pensáis de las camisetas de hombro Que mucha gente me decía que prefería maratón Otros que preferís hombro Vosotros ya habéis visto unas pocas Ponedme en los comentarios que estaré encantado de leeros Vámonos con esta de 2015 Y ojo porque se me ha olvidado comentar en el anterior puesto Que la que hemos visto anteriormente Que era muy básica Creo que con esa se jugó la Copa América de 2015 La que Perú si no me equivoco quedó tercera Esta de 2015 pero mucho más avanzado Casi a finales de año Y es una camiseta que a mí Bueno a ver, todas me recuerdan a River Plate Y al Rayo Vallecano evidentemente Pero esta en concreto me recuerda mucho a las del Rayo Vallecano Por el tono de rojo Al final las camisetas de Perú normalmente Tienen la típica franja Pero suele ir un poco más oscura Suele ser un color más oscuro Esta camiseta sobre todo en la foto de la izquierda Se ve más que en el jugador Es bastante vivo Y luego vemos el rojo presente también en el cuello La parte de detrás En el hombro que hasta ahora no lo habíamos visto Y también en las mangas Cosa que bueno creo que queda muy bien En los puños lo que viene siendo el final de la manga Así que bueno Una camiseta que a mí me gusta más Que la que se jugó la Copa América La anterior Me dice muchas más cosas De nuevo vemos el número justo debajo del hombro Y lo he dicho Al final es una camiseta bastante similar A las que habíamos visto anteriormente Pero es que ya os estoy comentando Que las de Perú van a ser todas así Venga nos vamos a 2016 Yo creo que la camiseta más extraña De todo lo que vamos a ver Decime por favor Porque yo en aquella época no sería las camisetas Y menos las de Latinoamérica Si esta camiseta tuvo polémica o no Yo creo que sí Porque la franja que suele llevar Perú está Pero está muy 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 pequeña No está atravesando el escudo Desde el hombro casi hasta la mitad del pecho Muy muy rara esta camiseta que sacó hombro en 2016 Además me recuerdo bastante las del Sevilla Por ese cuello que tiene también toques en rojo Los puños también tienen una parte en rojo En este caso vemos el hombro en negro Mira el número aquí sí que va al pecho No va justo debajo del hombro Queda mejor No sé Es una camiseta bastante bastante extraña Desde mi punto de vista Entonces bueno No sé qué pensáis los amigos peruanos A mí no me gusta Desde luego no me la compraría Además en el jugador se ve todavía más blanco Es como empacho de blanco Demasiado blanco A mí ya sabéis que es un color que no me gusta mucho Creo que es un color que es bastante aburrido Bastante soso Es verdad que sí Que a veces es pues no sé Como muy puro Muy elegante Pero bueno En este caso a mí se me queda un tanto aburrido Sobre todo en el jugador Y lo dicho Esta camiseta de Perú de 2016 ¿Os gusta? ¿No os gusta? Yo ya os digo que yo personalmente No me la compraría Mundial 2018 Y si no me equivoco Es la última camiseta Que vamos a ver con hombro ¿Cuánto llevaba Perú sin clasificarse al mundial? Decídmelo en comentarios No me acuerdo De verdad no me acuerdo Y tiene cosas interesantes esta camiseta Para empezar Vuelve la línea roja de toda la vida Atravesando el escudo Bastante bastante gruesa Vemos el hombro también en rojo El número está bien Pero demasiado grande Demasiado demasiado grande Además hasta toca la franja Que era bastante feo Y luego la parte de arriba Vemos como uno de ese en dorado también Que mete hombro Que queda bastante bien El cuello vemos un trocito en rojo Bueno no está mal Creo que además la franja Tiene como un trazo en dorado también O sea creo que esto también lo vamos a ver Y lo vimos en las camisetas visitantes Que te dejo ahora la tarjetita Así que bueno Última camiseta de hombro No está mal Pero es verdad que a mí hombro me gusta mucho Y sí que es verdad que no hay ninguna camiseta Que para mí diga Ostras esta que buena es Esta es mítica Estoy revisándolas todas un poco Y no hay ninguna que me haya llamado tanto la atención Quizá la que tenía el cuello así un poquito en pico Pero en definitiva son camisetas un poco A ver están todas muy bien Yo partilé de la base de todas un 7 A excepción de la de 2016 Todas le pondría un 7 Luego podríamos ir subiendo Pero creo que con Marathon Vamos a ver mejores camisetas Es verdad que la primera que vamos a ver Es un poco polémica Por eso a la gente no le gustó Pero sí que he visto bastante hate con Marathon Y quiero saber ahora Qué pensáis los amigos mexicanos Uy mexicanos Peruanos Perdón perdón Los amigos peruanos En los comentarios de Marathon Porque hay mucha gente Como digo le ha pegado mucho hate Así que no sé Qué pensáis ahora Después de varios años Vistiendo ya a vuestra selección A ver yo entiendo que la primera camiseta La gente se queje ¿No? Porque es bastante extraño el cambio Tampoco cambia muchísimo Sigue siendo una camiseta en blanco Además Marathon creo que hace cosas muy interesantes El tema del cuello Lo mete en rojo Che fijáis en el En la parte del costado también Mete ahí como tres puntitos Que él suele meter Y creo que también No sé si le escudo La aceleración de fútbol de Perú Pero la aceleración peruana de fútbol Pero queda bien Ahora yo entiendo el enfado De que toda la hombrera Prácticamente vaya en rojo Una manga vaya en rojo La otra vaya en blanco Es como que es Rompe un poco la estética habitual De las camisetas de Perú Pero más allá de eso Sigue siendo una camiseta Muy muy similar A las que hacía Umbro Fijaos el número En negro Debajo del Debajo del Marathon No sé Es una camiseta Que tampoco es Súper ultra mega distinta Yo creo Entonces bueno Entiendo como digo Algún comentario de hate Es verdad que en Latinoamérica A veces sois demasiado exigentes Pero bueno Es una camiseta Que yo también perfectamente Me podría comprar Y que ojo De todas las que hemos visto hasta ahora Yo la única que sabría Ubicar un poco en el tiempo Es esta La de Marathon Porque el resto de las de Umbro Son tan parecidas entre ellas Que bueno Quitando la de 2016 Tú ahora me preguntas ¿Cuál era la de 2013? Y lo mismo la mezclo Con la de 2015 La de 2014 Son todas muy parecidas En cambio esta de Marathon Es bastante característica ¿No? Sí me acuerdo La camiseta que tenía La manga roja No sé Por lo menos es distinta al resto Y yo creo que eso también Es de valorar Temporada 2019 Para mí esta es de las mejores Y mira que es muy básica Pero tiene justo los detalles Para hacerla súper elegante Es una camiseta que además Yo tengo en versión Bueno la visita ¿No? Con la que me estáis viendo puesta Y me flipa Me gusta un montón Y bueno La verdad es que es una camiseta Que como digo Tiene tres interesantes Empezando por el cuello Creo que el cuello Es así como de solapa Y no lo habíamos visto Hasta ahora En estas diez últimas camisetas El Marathon Lo encontramos en rojo Número al medio Que no está mal Luego la típica franja Es verdad que con un color Un poquito más vivo Que lo que habíamos visto En la camiseta anterior Y luego lo que me gusta un montón Es el tema de los puños Terminados como con una línea dorada Que queda muy muy bien Como una especie de brazalete Porque es verdad que terminar Termina en blanco Pero queda muy muy top Y no sé Es una camiseta que se ve bastante limpia Es una camiseta Que se ve bastante elegante Bastante sobria No es quizá de las más llamativas ¿No? Como venía diciendo Pero creo que No sé Yo creo que Marathon Aquí sí que mejora un poquito A hombro Aunque no sea mucho Aunque la camiseta sea un 8 Y no sea un 7,5 Que antes ha podido pasar con hombro A mí personalmente me gusta Y bueno Iba a decir Es una camiseta que me compraría A la vista está Que me compré esta Que tenéis por aquí Porque me gusta mucho El trabajo que hace Marathon Con Perú Y ojo Que yo no tengo nada en contra de hombro Que a mí hombro me encanta Es que esta es mi marca favorita Y Marathon no lo es Solo digo que con Perú A mí me encanta el trabajo Y también me gusta mucho El trabajo que se hizo En el año 2020 Tampoco entiendo Por qué Perú saca tantas camisetas Por qué narices Esta no fue la de la Copa América 2021 Pero bueno Vamos a hablar de ella Vemos una camiseta con una franja Es verdad que demasiado grande Quizá demasiado grande Fijaos Comparad con el escudo de Perú Podéis comparar Con antiguas camisetas La franja es muy grande Pero tiene como una especie De desgastado Una especie de patrón No sé cómo llamarlo también Pero mola A mí me gusta Que no sea la franja sola Que es algo que ya habíamos visto Y le da un toque distinto Como digo Luego el cuello Vemos una franja roja también alrededor Que queda muy muy bien El Marathon va en rojo Que también le da ese toque Y luego los puños Bastante grandes y en rojo Creo que es un acierto Creo que hasta ahora No lo habíamos visto Luego además Lo que más menos me gusta El número en negro A ver Yo creo que en blanco Igual no hubiese sido tan legible No se hubiese visto tan bien Sobre todo desde televisión Pero a mí en negro En mitad del pecho Es verdad que la La franja roja O sea Hace que esté dentro de él Y tal Pero a mí Me deja un poco de dudas No sé qué pensáis Decídmelo Pero lo dicho De nuevo Muy buen trabajo de Marathon Haciendo una camiseta Bastante distinta Con bastante protagonismo del rojo Que es algo que en hombro Tampoco había destacado tanto Y que bueno Pues está bastante bien Yo creo Aunque para mí De las mejores está La más actual Es que esta camiseta Se ve muy muy chula También os tengo que decir una cosa Esta camiseta a mí Me recuerda un montón A la camiseta de 2019 Que es la que os he dicho Que tengo en visita Es un cuello muy muy similar Con ese Bueno Ese detallito en rojo La franja es verdad Que es bastante grande Es bastante bastante grande Y luego tiene como un degradado Y luego lo que más llama la atención Evidentemente Son esos puños Que tiene el detallito Que os he comentado antes Justo al principio del vídeo Que en este caso No iban los puños Iban el cuello creo Y que no voy a repetir el nombre Porque me equivoco Pero bueno Dejámelo en los comentarios Sé que tiene que ver Con la historia Con la cultura de Perú Y todo el contexto histórico Que está bastante bastante bien Y creo que también se usa En los telares O algo por el estilo Así que bueno Desde luego Me gusta mucho Que las marcas también Decidan ver la historia De la selección O del equipo al que Van a vestir Y le metan pues Toques característicos Que la hagan totalmente exclusivo Lo que digo Una camiseta Que es verdad Que no se sale mucho De lo habitual Porque al final Las camisetas de Perú Han sido todo el rato las mismas Pero que desde mi punto de vista Está muy bien Y que no me importaría comprarme Y hasta aquí este vídeo Si te ha gustado Es importante que dejes un like También que te suscribas Por aquí al canal Aquí te voy a dejar ese vídeo Las 5 últimas visitantes Ponme en comentarios Que más selecciones Que más equipos quieres ver Poco a poco lo iremos haciendo Sigue en mi Instagram Que es JuanDame6Y Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós